Bien, pues dijimos que en esta ocasión tenemos que saber cómo hacer los elementos múltiples, entonces vamos a repetir el patrón de este conjunto que tenemos aquí, así que me creo la lista, ahí está, y llegados a este punto, me encuentro con lo siguiente, que cuantos elementos li tengo aquí, cuantos ítems, tengo cuatro, entonces le voy a poner aquí li por cuatro, y dentro de los li es que van los as, dentro de los li pongo el símbolo de mayor y tengo los as, los enlaces, si le doy al tabulador se me crea exactamente este conjunto, pero vean la diferencia, porque si yo acá hago esto, pongo así, pongo li y dentro le doy a los cuatros, no va a salirme esto, me va a salir un solo li, porque aquí solamente tengo un li dentro de la ul, un solo li, y dentro de ese li me van a salir cuatro as, van a ver cómo haría el tabulador, ya lo ven, un solo list item y cuatro enlaces, así que tienen que ver dónde poner la multiplicación, es muy sencillo, tienen que poner la multiplicación en las cosas que quieren que se multiplique, aquí no están multiplicados los as, están multiplicados los li, ¿ven? los list items, es lo que hay cuatro list items, porque a solamente hay uno dentro de cada list item, venga aquí se cierra el list item, solamente hay un enlace, ¿ok? pues ya has visto, ¿no? tienes que poner el símbolo de multiplicación con el asterisco y el número de elementos, pero ándate con ojo en donde lo colocas para que el conjunto que se cree sea el que tú esperas, pues puedes dar a like si te ha gustado este vídeo, espero que sea así, compártelo y avanzamos.